Hoy nos toca leer primer libro de crónicas capítulos 22, 23, 24 y 25. A esta lectura le hemos puesto alabanza, porque algo extraordinario ocurre. David, quien pasa la historia como el personaje más iluste en cuestión de alabanza por la cantidad de salmos que escribió y porque incluso la Biblia refiere a restaurar lo que él hizo. Bueno, ahora vemos que él incorpora y planea para que a futuro en el templo continuamente haya un servicio de alabanza. Recuerda que en tiempos de David todavía existía el tabernáculo, así que él de una manera visionaria deja instituido un ministerio y ese ministerio que es tan importante para él es la alabanza. Él le da una prioridad especial, alabar al Señor. Ahora, si tú te pones a pensar quién es digno de alabanza, a quién alabamos a Jesús, una vez más encontramos que la Biblia y en particular esta lectura nos lleva a Jesús. Por eso es que Jesús dijo que David sabía un día que su Redentor estaría frente a él. Y la pregunta que hizo, ¿cómo es que siendo su hijo lo llama Señor refiriéndose a sí mismo? ¿Entiendes que aunque David sabía que de sus descendientes surgiría ese Redentor, él lo alaba, ahora la pregunta es, ¿tú alabas a Jesús? Que Dios te bendiga.